Esto era en Torrelavega, vamos a ver, ahí tenemos a Juan Manuel Barrera, un niñuco, fíjate, José. Lo rescatamos, además nos agrada, porque luego vamos a ver un combate del hermano de este hombre que está aquí, que era Chuchi Gringo III, que no hemos podido tenerle aquí, pero bueno, ha preferido, ahí está nuestro invitado, José Gringo, José Suárez Gringo. Y bueno, en este caso sacabas a David del Ojo y luego posteriormente, lo que es la vida, en ese momento, la esquina de Juan Manuel Barrera era ungidos y después ha sido boseador tuyo, que hicisteis campeón de España con John Trecu. Sí, le hicimos campeón de España amateur y profesional. Bueno, pues esto era, como les digo, en el pabellón Vicente Trueva de Torrelavega, el hombre de la camiseta roja, bueno, pues ya lo han visto, casco azul, David del Ojo y el otro hombre, también con unos fundamentos bosíticos muy buenos ya, Barreda, sacaba muy bien las manos. Este era el campeonato regional, para ir y para acudir a los campeonatos de España. Vaya intensidad con la que han empezado, ¿eh? Y bueno, la pelea, el combate estuvo muy bien, mucha intensidad, como estamos viendo, y eran dos chavalitos que lo hacían muy bien, Barreda muy valiente, David también muy valiente y mucha, muy buena técnica. Qué bien ha metido ese gancho ahí, Barreda, no ha llegado, pero lo que estamos hablando, lo que está hablando José, ¿no? La técnica, ¿no? La técnica, sí, sí, sí. David del Ojo debutó, era muy joven, era el primer campeonato regional que hacía, recuerdo que le llevé a debutar a Virviesca con tan solo 16 años, en Burgos, y ganó a los puntos a un burgalés, y hizo un combate extraordinario ahí, en una plaza a todos portátiles en Virviesca, y bueno, pues luego este era el campeonato regional. Pero que bien hay, que manos, le ha metido esa directa, Barreda, y rápidamente como le ha contestado con directo y contra David del Ojo. Fue una pelea muy bonita, muy bonita, dura, también. Y va a un buen ritmo, ¿eh? Sí. Además se han conectado unas manos los dos. Y se tenían ganas, por lo que he visto aquí, porque... Sí, bueno, ya sabes, hablaban comentarios, ya sabes, los chicos comentaban, los amigos del otro, que tal, que bueno. Y al final, pues bueno, se decidió todo encima el ring, ¿no? No, yo lo digo, que había rivalidad, porque en algunos lances de la pelea, luego lo vamos a ir poco a poco, vamos a ir viendo, había una rivalidad, y además, bueno, algo que tenía... Mucha tensión había. Mucha tensión, y David, por ejemplo, en este caso. Ahí tenemos, me estoy acordando del lado, de árbitro Portillo, el difunto Portillo. Difunto Portillo, otro árbitro que falleció también. En un accidente, viniendo de Valladolid, de arbitrar en una velada de Valladolid, falleció en un accidente de tráfico. Todavía me recuerdo de él en algunas veladas, incluso ha hecho de locutor. Locutor, sí, es verdad, sí. Era famoso por sus palabras, cuando invitaba a la gente a descansar, al descanso, todavía me acuerdo. Tenía un típico... Era un espectáculo con el micrófono en la mano. Sí. Sí, sí, Portillo. Y era grande, además, además era una persona de judo. Participó en este... En el campeonato dos... Un año o dos más tarde participó dentro del peso semipesado, el pesado, por Cantabria. No sé si fue en el año 99. El combate 6 está siendo bastante intenso. Luego David El Ojo está continuamente con el jab de izquierda. Está continuamente y llega al rostro de Barrera, pero Barrera es que también no se guarda ni un golpe. Había que aguantarle. Es que Barrera es un hombre que hay que aguantarle arriba. Era un hombre fuerte, muy batallador. Y bueno, los hombres de Pepe Ungidos, tú los has conocido. El Torito. Eran gente que, claro, tenías que estar bien entrenado y con buena técnica, pero si no te llevaban por delante. Porque aquí ha habido dos Toritos, Torito Gómez y el Torito Cáncabro, que era Ungido. Sí, claro que era Pepe Ungidos. Era Ungido. Y bueno, pues Barrera además, lo que estábamos hablando, era un señor que era muy batallador, que tiraba mucho para adelante, pero que estábamos hablando, pero tenía técnica. Sí, sí, sí. Que tenía categoría, porque le estamos viendo unos ganchos muy bonitos, unos coches muy bien tirados. Era un buen bozador. Y de hecho, bueno, pues fíjate, luego David El Ojo ha sido campeón de España amateur y lo que hemos hablado, Juan Manuel Barrera, campeón de España profesional. Sí, sí, sí. Y luego una cosa que el día que hemos dado, le dimos un combate de Barrera, el combate de Barrera con Nacho Montoya, cuando debutó en Barcelona. Sí, en Terrauna. Y bueno, pues ha sido un hombre que ha peleado todo fuera de casa. Nunca pudo el hombre venir aquí a esa pandemia. Nunca pudo gocear aquí, no. Bueno, también estábamos firmados con Sousa, ¿no? Sousa era un hombre que se movía por Madrid, Barcelona, muchos sitios, mucho por Madrid. Alcalá de Henares, Getafe, Parque Sur, Leganés. Era un hombre que se movía por ahí. Y claro, estábamos firmados con él y teníamos que ir donde... Claro, intentamos hablar con él para traerle una velada a Santander, y estuvo a punto de hacerla, de traerla al Palacio de Portes. ¿Quién fue el que trajo? ¿Fue el País Vasco quién trajo la velada esa en la que peleó Gringo Junior y también peleó Nacho Mendoza con Nueva del Soto? Sí, la trajo por mediación de Celaya, el entrenador este de Vitoria, un muchacho que es amigo de Celaya, que era promotor de Bilbao, o sea, de Vitoria, y ese fue el que trajo esa velada. Celaya y él la hicieron ahí en el Palacio de Portes. Que fue un éxito además. Sí, sí, hubo mucha gente. Además peleó Israel Carrillo, ¿no? Sí, 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 peleó Carrillo, peleó... Peleó Casilla... Oliver Chinga también, pues hoy se... Sí, además era un hombre que estaba muy bien, muy fuerte, ¿no? Muy bien definido. Bueno, pues ahí están viendo la pelea, la verdad es que fue una pelea de principio a fin, no hubo apenas descanso en todos los asaltos, en los tres asaltos, porque, como bien decía Gringo, pues había ahí una rivalidad, había habido diferentes habladurías por parte de uno y de otro boxeador, bueno, y pues realmente se tenían ganas, y ahí el intercambio de golpes, además, si te fijas que es una cosa, hay veces que ves intercambios de golpes, pero los golpes por fuera, mal tirados, ¿no? Eran golpes... Sí, sí, por dentro... ...la mayoría muy bien tirados, o sea, con cabeza. Con una serie de tres golpes, empezando con los rectos y acabando... Ya, qué bien, ahora ese gancho no ha llegado, pero el estilo, la manera de poner la cintura para impulsarse hacia arriba, o sea, ese croche que acaba de meter ahora, girando todo lo que es la cintura... No, ese era un golpe que David, David era un hombre que el croche izquierda lo metía muy bien. Y además era azul, ¿no? David... No, no, David era derecho. Aquí, cuando estuvimos con José, decía que era azul, luego cambió a derecho. David ha sido derecho siempre, ¿no? Pues está bien esa aclaración, te digo, porque la última vez, cuando dimos, cuando quedó en cambio de España, en principio, se comentaba que era azul. David ha sido un pugil diestro, siempre. Hombre, no quita de que igual en algún combate, en algún buen lance, se ha puesto de zurdo, pero nos vamos. David es diestro. Bueno, pues fíjate, Rafa, esto es el año 89. Estamos viendo, fíjate, José... Y la verdad es que lo metía muy bien. Ha salido Barrera fuerte, ¿eh? Sí, sí. El tercer asalto, ¿eh? Ha salido ahí... Es que los intercambios de más están siendo muy duros, ¿eh? Sí, sí. Ahí le... Ha sido un empujón ahí. José Peugidos, como se cabría. Sí, ya te digo que el combate había ahí un pequeño pic, tal, entre ellos, pero bueno, luego se quedó ahí. Luego han sido, pues eso, los mejores amigos. A mí me hace... O sea, veo la cara de Barrera, que era totalmente un niño. Es que cuando se quiera decirme, yo no sé qué año estuve aquí. Sí, no, bueno, mira, ahí nos amonestaron, amonestaron a David. Pero la verdad es que, ya te digo, y tenía ese ímpetu, ahí le está diciendo... Mira, una de las cosas que, aunque Pepe Ungidos ha protestado ahora, pero cuando le llamaba el árbol de la atención, enseguida le decía que a callar la boca. El mismo Pepe Ungidos le decía a su filo que se callara la boca, que seguiría boseando, que se cubriría, le has visto que subiría la boca. Sí, no, yo también le decía a David, el padre que a mí no se me ve, pero sí le decía que se dedicaría solo a bosear y no a hablar y... Porque al final el perjudicado es el gobernador. Croche y izquierda ahora... Y además se están marchando, se han metido y si no, no. Además, lleva muchísima intensidad, pero David, el ojo está... Yo creo que está llegando un poco más. Está llegando más que... Mira, otro croche ahora. Pero Barreda es que se le ve que es duro, es tosco. Sí, no, Barreda... O sea, fue una pelea muy bonita, pero que hace muchos años que no se ven, esas peleas, ¿eh? Un buen combate dentro del campo amateur, un buen combate. ¿Es la segunda cuenta? Sí. Segunda cuenta. Se disgusta. Él ha cogido un crochet ahora... Juan Barreda. Se disgusta, dice que no. Que cree que Portillo le ha hecho una cuenta injustificada, pero bueno, es boseo amateur y ya sabemos que siempre cuando hay un golpe contundente, a veces el boxeador, pues puede parecerle que no le ha hecho nada, pero bueno, por proteger siempre al boxeador, bueno, pues si le aplicas las cuentas de todo el tiempo. El croche ahora, los croches es que a David los metía muy bien. Y lo bueno es que no para de moverse, que es lo bueno. Con Barreda no te puedes quedar quieto porque... No, si te quedas quieto, pues es una batalla campal. Claro, no, no, no. Él está metiendo sus golpes, se marcha... Cambio de golpe. Claro, no, está haciendo un boxeo muy bueno, muy inteligente y es el boxeo suyo. David que era un buen boxeador. Está metiendo además, me estoy fijando, lo que es el combate, le está metiendo, mira otra vez el croche, le está metiendo muchas manos por arriba a David y Barreda está metiendo más manos por debajo. Eso facilita que las manos de David entren porque lógicamente al descubrirte para ganchear o para meter abajo... Le ha metido un golpe y además marchándose. Sí, sí, es que este tercero le está a David más fuerte. que en los dos antes se está llevando mejor este tercer asalto. Hice una pelea extraordinaria, David, de las mejores peleas que he visto hacer yo. Además es que es el estilo de pelea que tiene que hacer un hombre como Barreda. Sí. Que Barreda es un hombre fuerte y te va a entrar en la corta distancia y... Pues es uno de los mejores combates que he visto yo hacer a David. Hemos visto ahí como ha entrado también ese gancho por parte de Barreda, ya te digo que metía muchísimos... Los ataques de tres golpes, siempre series de dos, tres golpes. Y en el directo ahora también de Barreda, bien sacando ese directo, intentando mantener un poco en distancia a David, que intenta quitarse esa mano. Además, si os estáis dando cuenta, es un combate que de acción a acción no hay mucho tiempo. No, no. Es intenso. Simplemente atacamos, paso cuatro atrás y vuelvo otra vez. O sea, no hay mucho tiempo entre acción y acción. Las acciones son rápidas. Tienes que estar bien preparado porque un golpes de la Ramatez, aunque parezca, yo lo he dicho muchas veces, tres minutos ahí encima, sacando manos... Esas altos se hacen... Se hacen eternos. ¿Qué te voy a decir? Que eran más de tres minutos. Porque cuando eran de dos, pues bueno, parecía... Sí, bueno, pero eran cuatro de dos. Sí, eran cuatro de dos, José, pero yo lo he dicho muchas veces, de cuando estás cansado con dos minutos y te vas a la esquina, ese minuto te le dan después y cuando han vuelto a cambiar ahora la normativa a tres de tres, pues se les hacía eterno, eso es la verdad, porque tres asaltos de tres minutos, bueno, ahí están viendo a José, que estaba ahí en la esquina de David del Ojo y bueno, pues el combate de Juan Manuel Barreda en David del Ojo, bueno, pues lo van a ver ustedes ahora, ganador a los puntos, ese salto, como digo, esa rivalidad y lo que estábamos hablando ahora, José. Se abrazan... Se acabó el pique, se acabó todo ya. Ya se acabó todo. Dos niños, eran dos chavalucos. Con 17 añucos que debían de tener ahí en...